No es correcto que Alejandro Navarro, presidente municipal de Guanajuato, continúe en su cargo y al mismo tiempo haga campaña. Si bien la ley no lo exige, es deber ético pedir licencia para no utilizar de manera indirecta los recursos del municipio para promoción, aseguró Israel Cabrera Barrón, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal. No, mira, definitivamente yo creo que si el presidente municipal Alejandro Navarro no deja el cargo, creo que es una situación que no habla bien de él. Si bien la ley no lo obliga a dejar el cargo, en este caso en específico creo que es de dudosa decisión el no dejar el cargo. ¿Por qué? Porque él va a hacer uso de cámaras, micrófonos, publicidad, transporte, vehículos, erario público para de manera indirecta hacerse publicidad en plena campaña y esto nos pone en gran desventaja a aquellos que estamos pretendiendo contener de manera limpia, clara y sencilla. Yo en lo particular hoy ostento el cargo de diputado local y para mí sería muy fácil no haber pedido la licencia correspondiente y seguir en el cargo ya que estamos de manera virtual, pero creo que esto es una grosería para la ciudadanía, no es correcto. El cargo de presidente municipal es de tiempo completo, no hay un horario de oficina y no habría manera de diferenciar entre la campaña y sus funciones. Debemos nosotros dedicarnos, si queremos ostentar el cargo de presidente y en el caso de Alejandro Navarro, quererse reelegir ya de por sí, creo que está mal. El tema de no dejar el cargo como presidente municipal nos va a poner en clara desventaja a todos los contendientes. Pues yo pienso que no, porque al final de cuentas nosotros como candidatos buscamos a los ciudadanos y los ciudadanos están disponibles durante el día y quizás un poco en la noche, pero más tarde ellos no quieren saber de políticos. Entonces yo pienso que en el momento que él va a realizar la campaña va a invadir la privacidad de los ciudadanos o les va a estorbar en el momento en el que ellos quieren descansar. Ya estoy viendo al alcalde después de que terminen las labores a las 8 o 9 de la noche en la presidencia municipal ir a tocar puertas y decirle a la gente que vote por él. Creo que es una incongruencia, porque aparte, cuando tomas protesta como presidente municipal, eres alcalde las 24 horas. No tienes un horario de 8 horas, no eres un empleado. O sea, tú eres una persona que de 24 horas eres alcalde y por lo tanto debes de estar disponible las 24 horas para la ciudadanía. Luego entonces, el no pedir licencia quiere decir que pudiera ser que tiene un conflicto de interés. Por un lado, ostentarse como alcalde y por otro lado, ostentarse como candidato. Israel Cabrera criticó a Alejandro Navarro por sus anuncios de obras, insistiendo que las mismas debieron haberse realizado desde el principio de su administración. Pues no podría calificarlo como que le esté dando miedo, pero yo sí podría calificarlo como que ya está tomando sus medidas precautorias. O sea, como que ya no la ve tan fácil. Creo que los candidatos que estamos saliendo hoy a la candidatura, somos candidatos frescos, algunos más con experiencia, otros menos con experiencia. Pero al final de cuentas, la ciudadanía ya está viendo nuevas opciones por alguien que está dispuesto a trabajar de Guanajuato, que es de Guanajuato y que nació en Guanajuato y que vive en Guanajuato. Y no por alguien que se va a otros municipios a ayudar a la gente de otros lugares cuando hay un incendio. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.